El bebé y la mañana ¿Le cantamos el feliz cumpleaños? Y el bebé también ¿Le cantamos? Cumpleaños feliz Te deseamos los Cumpleaños feliz ¡Bravo! ¡Bravo bebé! ¡Bravo oso! ¡Bravo! Es el cumpleaños del oso ¿Cantamos la de Truco Trato? Sí Truco Trato hay que decir Yo de ver De pedir Truco Trato Queremos De Halloween Visión Cumpleaños ¿Cómo tomas el helado? ¿De qué vuelo? Caracol Miricol Saca tu cuerno así ¿Cómo es la canción del caracol? Caracol Caracol Miricol Saca tus cuernos y vete el sol Tu padre, tu madre Esta le la agarran Chup Con panas, zapatitas Le veré el imán ¡Bravo! ¡Bravo!